Hola, soy Cristina de la página 22 sombras de colores En este tutorial os voy a decir cuándo es necesario cambiar nuestros productos de maquillaje Ya que muchos no traen fecha de caducidad, pero eso no quiere decir que no caduquen Espero que os guste, comencemos Vamos a comenzar hablando desde lo que dura menos tiempo a lo que dura más tiempo Lo que dura menos tiempo son las esponjas de maquillaje Tienen una durabilidad de aproximadamente un mes Pueden llegar hasta dos meses como mucho Si después de cada aplicación la lavamos con agua y jabón Pero esto no quiere decir que siempre debemos de hacerlo Porque se pueden depositar bacterias y entonces tengamos que tirarla porque ya va a empezar a oler Si nos maquillamos todos los días yo recomiendo utilizar una esponja de maquillaje más buena Como la Beauty Blender o las de la marca W7 que son parecidas y también muy buenas Ahora bien, si nos maquillamos una vez cada X tiempo Es preferible utilizar esponjas desechables Ya que cuando la vayamos a tirar no nos va a doler tanto Porque podemos decir, ah yo me he gastado 12€ la esponja, la he usado dos veces y yo no la voy a tirar A ver, si sabes que tal compro una esponja buena es para utilizarla, no para guardarla en un cajón Porque después los problemas van a estar en nuestro rostro Ahora vamos a hablar de las máscaras de pestañas Las máscaras de pestañas tienen una durabilidad de 3 meses Ya que una vez que abrimos el envase hay muchas partículas en el aire Que se pueden pegar tanto en el peine como dentro del envase cada vez que hacemos esto Entonces es recomendable tirarla Vamos a pasar a los delineadores Los delineadores tienen una durabilidad de 6 meses a 1 año Si os pasa como a mi con el delineador negro No va a llegaros ni a un mes porque yo lo utilizo todos los días Pero yo tengo otros tipos de colores como este por ejemplo verde Que lo utilizo muy de vez en cuando Entonces si no lo gasto se me va a caducar y lo voy a tener que tirar Los bríos labiales también tienen una duración de 6 meses a 1 año Un truco para saber si está a punto de caducar Es que en el envase vemos que el color se ha separado Y se queda una parte líquida y casi transparente Entonces hay que tirarlo Las bases de maquillaje duran un año También al igual que con los bríos labiales Cuando se está acercando el tiempo de caducidad Se vuelve líquido y transparente Entonces que se están separando los aceites Y es mejor tirarlo porque cuando lo aplicamos en el rostro nos aparecen granitos Y entonces después decimos Mira que este maquillaje es muy malo No, malo no, es que a lo mejor está caducado y te lo estás echando Y no te vale Ahora vamos a pasar a las barras de labios Las barras de labios también tienen una duración de aproximadamente un año A simple vista no podemos ver que está caducado Pero sí podemos apreciar de que ya no pinta igual como antes Que se ha podido secar con el paso del tiempo de tanto abrirlo y cerrarlo Yo recomiendo que después de cada uso le pasemos un pañuelo de papel Por si algunas partículas se han depositado se queda limpio Entonces cada vez que nos lo apliquemos estará como nuevo Los esmaltes de uñas también duran un año Los esmaltes de uñas al igual que con los bríos labiales Podemos ver a simple vista si el producto ya está malo Porque pasa lo mismo Se separa el color del producto Y entonces queda como un líquido transparente Y muy feo Entonces que es lo que pasa Cada vez que lo utilicemos tenemos que moverlo Para que la bolita que hay dentro haga que todo el producto se mezcle Y nunca se llegue a secar Pero bien sabemos que cuando llegue el año lo tenemos que tirar Aunque parezca que esté nuevo Lo que vamos a ver es cuando nos lo apliquemos La primera capa que es finita se va a secar Cuando le echemos la otra encima van a pasar horas y horas Y eso no va a haber manera de que se seque Eso también es un indicio de que lo tenemos que tirar Porque ya está malo Los polvos compactos tienen una duración de un año a un año y medio más o menos A simple vista no podemos ver que se ha caducado Entonces yo lo que os recomiendo por las partículas que se puedan depositar Pasar un pañuelo de papel por encima de la superficie Y así lo tendremos limpio para cada vez que lo usemos Cuando llegue el año o el año y medio Si vemos que lo hemos utilizado poco es mejor tirarlo Si lo utilizamos mucho se habrá gastado Entonces hay que comprar otro Las sombras en polvo también duran de un año a dos años ¿Qué es lo que pasa? Al igual que como todos los productos en polvo Se pueden depositar partículas cada vez que lo abrimos Entonces pasamos un pañuelo de papel Para cada vez que lo usemos Y entonces quedará como nuevo Yo os recomiendo que lo tiréis Porque no nos va a hacer daño el ojo Pero si puede ser que ya no pigmente igual Y entonces la tenemos guardada en un cajón Y lo mismo que pasa con las bases de maquillaje Nos lo aplicamos y decimos Ah, esto no pigmenta, esto no vale No, no vale no Es que se ha caducado y lo tienes que tirar Los coloretes Los coloretes tienen una duración de un año a dos años Raras veces los vamos a tener que tirar Porque es algo que siempre utilizamos cada vez que nos maquillamos Pero a lo mejor podemos tener un color llamativo Unas perlas bronceadoras Que las utilizamos nada más que en verano Bueno, pues cuando llegue el tiempo de caducidad Es mejor tirarlas Por lo mismo, por los problemas que nos pueden causar en nuestro rostro Y por último Vamos a ver las brochas y pinceles Las brochas y pinceles pueden haber de muchos tipos De muchas formas De muchos precios De muchos colores Mucho de todo Puede haber en el mercado Entonces Da igual donde lo compremos O cuánto lo utilicemos Que cuando llegue un año o cinco años Depende de lo buena que sea Hay que tirarla Porque por mucho que la limpiemos La lavemos después de cada uso Sí, eso va a ser Que podamos llegar a los cinco años con las brochas Pero más no Porque se pueden depositar unas partículas O el pelo Puede quedarse duro y nos puede hacer daño Entonces mejor tirarlo Y comprarse uno nuevo Tenéis muchas marcas muy baratas Que podéis comprar en Primor Y siempre podéis tener pinceles nuevos Cada equis tiempo Espero que os haya gustado No olvidéis suscribirse Nos vemos en el próximo vídeo Adiós